Hola, hola mis hermosuras, ¿cómo están? Espero que se me encuentren muy bien. Y pues el día de hoy les traigo lo que viene siendo mi unboxing de abón de la campaña número 7, de la cual estos son las portadas de los folletos de los catálogos, del cual me acaba de llegar todo esto. Por aquí me llegó fuera de caja lo que viene siendo estos toppers y un juego de toallas, que eran unos incentivos, un premio. Y pues ahorita la abro y les voy a presentar el producto, aunque lo haré de otra manera, diferente a como lo he venido haciendo. Espero que sea de su agrado y ahorita nos vemos. Y pues para empezar tengo aquí lo que vienen siendo estas tres cremas de al litro de abón care, que contienen glicerina y aceite de almendras. Y pues por ahí les voy a estar dejando el precio y venían en promoción. Estas dos cremitas de Moisture Plus de abón que contienen 90 gramos y es especialmente para manos con la piel extremadamente seca. Estas dos colonias de Wild Country. Este set de Exotic Waters que contiene una colonia con atomizador de 50 mililitros, una crema suavizante perfumada de 172 gramos y un desodorante en Roll-On de la misma línea. Este otro set de la línea también de perfumería para mujer que se llama Esquizide, que contiene un desodorante en Roll-On, una colonia con atomizador de 50 mililitros y un perfume en Roulette de 10 mililitros. Estos dos vasitos que son como unas tacitas entrenadoras que contiene, no sé si son como para, no creo que no tiene para cuánto, pero es como para un cuarto de litro. Y es de Tiger y de Daisy creo, me parece, de Mimi. Dos sándwicheras de plástico, una es de Frozen y la otra es de Toy Story. Para niño o niña. Un portaviberón de Duñipú. Este peine que es como café entre dorado, que es para desenredar el cabello. Un juego de diademas para el cabello, que parece que aquí sí que contiene dos piezas, pero son como cuatro, me imagino que deben de ser dos por juego. Unos lentes jazmín, que ya les estaré mostrando por allí cómo se ve la imagen en el catálogo. No los puedo abrir porque es un encargo. Y un juego de tazones de vidrio, Ixchel. También les estaré dejando por allí la imagen de cómo se ve el juego de los tazones. Contiene cinco piezas y cada una tiene su respectiva tapadera. Son de vidrio y la tapita es de plástico. Una crema para peinar, que es antifreeze y brillo. Y es de coco y acai. Contiene 200 gramos. El perfume o colonia fragancia en spray, que se llama IQ, Kyoto Flower. Que es este, que está hermoso. Y contiene 50 mililitros. Este dije de corazón, con la letra C. De la línea de abón color tren. Está hermoso. Y tres labiales de abón true, que son en el color mauve. Ya les estaré mostrando cómo se ve. Un alicatas. Especialmente para quitar las uñas enterradas. Este esmalte transparente, brillante, de cobertura, pues igual brillante. Y desde secado rápido. Y es de la línea de color tren. Dos desodorantes en roll-on. Uno de wheel country, de 50 mililitros. Y el abón duty, de 48 horas, que es el clásico, de 84 mililitros. Un jumpsuit, que es, creo que clara, algo así de, la marca clara. Talla extra grande. Y pues ya les dejaré la imagen de cómo se ve en el folleto. Y el juego de estos toppers, que vienen con sus tapas. Creo que son como tres o cinco. Ahorita les dejo también la imagen. Y están muy bonitos también. Y pues papeles, muchos, muchos papeles. Flyers, ventas de abón, la factura, guía de ganancias de abón, especial para los peques, de los círculos de abón, el abonjón, de línea de blancos. Este es otro especial de Flyers. No creo que sea el abón contigo. Abón de bazar. De uniform. Y sí, se me hace que este es el abón contigo. Este vendría siendo el abón contigo. O viene acá adentro en este paquetito. Bueno, pues ya lo abrí. Y aquí viene lo que viene siendo el nuevo folleto de la campaña 9 de la línea de cosméticos. Como saben, siempre vienen de dos los juegos. Y el abón home. Fashion home. Y ya este vendría siendo el abón contigo. De la campaña 9. Y también veo que por aquí viene una fragancia de demostrador para caballero de la nueva fragancia que se va a lanzar. Secmo. Y pues esto sería todo. Espero que les haya gustado. Me dejen algo en los comentarios. Y nos vemos para la próxima. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video